Anular esos planos implica que los asesores legales tienen que hacer todo un procedimiento para ver la posibilidad de cuál vía legal consideran para anular esos planos y es que proceden. Eso es lo que quiero aclarar yo aquí. Con respecto al conflicto de don Alfredo, don Alfredo o doña Arcelia, como se llama. Después, para aclarar al caballero, están los otros terrenos que no tienen nada que ver con ese conflicto. Gente que no tituló allá en el año 93 hasta el año casi 2000, cuando había vino otorgando títulos de propiedad. Esos planos, al recibir modificaciones, al hacer segregaciones, que Elías los había levantado un momento, y al haber segregado un loto donde el papá le dio al hijo y le vendió a un vecino, esos planos están desactualizados. A eso que yo me refiero, esos planos ya no sirven para tramitar una escritura. Porque no, digamos, legalmente no sirven porque ya hay varias segregaciones. Entonces sería totalmente irresponsable que la institución tramitar una escritura a sabiendas que si un lote tiene cinco segregaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Actualizar esa información, guíarnos correctamente a ustedes, cómo deben de hacer la esencia al principio, que la institución les da la oportunidad a esos casos específicos de que ustedes puedan aportar el plano en su medio de estar. ¿Y ese plano que se hizo en ese entonces, sí está valido? En ese entonces valido. En ese entonces el plano tenía validez.